Marcos, siéntate... ¿dónde quieres? Siéntate en el sofá, tú. Siéntate ahí. Y luego ya lo ponemos. Tío, allí tú estás con energía, ¿eh? ¡Que me duele la espalda! Siéntate, siéntate. Aquí. Tío, tonto, la puta frente, tonto. Es que está... Hicimos hace un año ya, creo, el most likely to, y vamos a hacerlo, pero de manera un poco distinta. Esto es copiarse absolutamente completamente, además sin pulgritud ninguna del expulsito. El juego se llama ¿Quién es más? Es que es most likely to 2.0, vamos a llamarlo así. Hacemos una pregunta, ¿vale? No, no, no. Y yo se hace una pregunta a una pareja, y los dos tienen que estar de acuerdo en... Por ejemplo, ¿quién es más guapo? Y los dos tienen que estar de acuerdo en quién es más guapo. Vale, pero ¿cuál es la gracia de esto? Que los dos están, o con los ojos tapados, ¿vale? En plan, no tienen que verse el uno al otro. Por ejemplo, me toca a mí con Rafa. Guille pregunta, ¿quién de los dos...? La pregunta que dice Marco, ¿quién es más guapo? Y tenemos que estar de acuerdo en fin. Si yo hago así, pienso que yo soy más guapo que Rafa, y Rafa en todo caso tendría que hacer así. Si los dos hacemos así, si los dos pensamos que somos guapos, hemos perdido. Venga, un ejemplo, por ejemplo. Venga, Gianni y Marco, venga, esta pregunta de ejemplo. ¿Quién es más torpe? ¿Vale? Esto sería pasar de ronda. No tendrían que mirarse porque Marco ha visto la respuesta de Gianni. Y así sería, ¿vale? ¿Tú piensas? Vamos, vamos ya. Intro. Intro. ¿Puede callar? Tenéis que estar con los ojos cerrados, ¿vale? Es que no tenemos para tapar los ojos, no tenemos... Y si lo hacemos nos ponemos de espalda y lo hacemos así, en plan... Nooo. ¿Vale? Encantado, tío. ¿Cuántas preguntas vais a hacer? ¿Una cada una? Hasta que curáis. Vale. En plan, si yo ahora mismo os digo una pregunta... Hasta que llegueis a los momentos... ¿Quién de los dos es más probable que la cague en público? Uy... ¿No te vas a hacer? El Guille ya respondí yo, ¿eh, Rafa? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que yo le he cagado mucho, tío. O decir lo que realmente pensáis... O jugáis con la pregunta... En plan, yo pienso que él va a decir esto. Y yo no me respondería tal. ¿Entonces hacéis así o hacéis así? Si yo pienso lo que va a decir Yanni, me entiendo. Si, Yanni va a decir esto. ¿Y tú sabes lo que va a decir Yanni? Pues tú pones esto. Y si yo estoy pensando en eso. Pero Yanni está pensando en hacer lo mismo que yo. ¿Sabes? Lo que yo voy a hacer es entrar con el mismo juego. O sea... No, chaval, que no. Hay más probable de los dos que salga rico. Bien. No, no, no. Otra pregunta. ¿Quién de los dos es más probable que se vea en público? Bien, bien, bien. ¿Quién es más probable que acabe siendo presidente? Uuuuuh. Y yo. Ah, tío. Con la cultura que tienes, Yanni. Va a hacer topenco este. Yo, tío. Pensad también, pregunta vosotros, de nuestro día a día cosas nuestras. No miréis en internet solo. Y cosas básicas. Se pueden repetir preguntas. ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más...? Venga, venga. ¿Quién? ¿Quién de los dos es más probable que sobreviviera en un apocalipsis? Ya ves. ¿Cuál es más probable que mate a alguien accidentalmente? Eh... Esto con 12 más, eh. Es que esta pregunta es... Es que esto... Venga. Tres, dos, uno. Uuuh. Es que esta pregunta es por la puta cara. Por la cara, cállate. Venga, otra vez, otra vez, tío. Es que deberían ser preguntas más de... ¿Quién es más probable que se case con la reina? ¿No sabes perder? No sé, es perder, es perder. No sé. Pero vamos. A la siguiente vez... Tiene más probable que se fue y ya la dejan más allá. A ver qué pasa. ¿Quién de los dos es más guapo? Esta es dura, eh. Aunque parezca que no. Este es un trabajo de autoestima muy fuerte. Sí, sí, sí. Venga, tenéis que responder ya. Rafa ha respondido ya. ¿Quién de los dos es más guapo? Me voy a responder esto porque creo que eso es lo que ha respondido. Venga. Bien, habéis pasado. ¿Quién de los dos es más carismático? Marco, vamos. Vale. ¿Quién de los dos liga más? Uhhh. 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 Aquí va a haber, aquí va a haber. Aquí va a haber. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién de los dos es más del Madrid? ¿Eso es una pregunta? ¡Bien! ¿Quién folla mejor? ¡Bien! 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 A partir de ahora, dejan de aparecer los soniditos de acierto o error, ¿vale? Que los estaba usando de manera ilustrativa. También porque llevo 5 minutos de vídeo y me estoy volviendo puto loco editándolo. Así que ahora solo pondré en pantalla las preguntas que sean nuevas, que no estén repetidas. Venga. ¿Quién de los dos es más guapo? ¡Ya está, hermano! ¡Ya habéis perdido! ¡Ya! ¡Esto es el ego! ¿Quién de los dos se enfada más fácilmente? ¡Rapidito! ¿Quién de los dos tiene más pelo? ¡Jajaja! Vale. Podría repetir preguntas, tío. ¡No, Ronald! ¿Podemos repetir? Venga. ¿Quién de los dos tiene más pelo? ¡Jajaja! ¿Quién folla mejor? ¡Jajaja! ¡Ni puta idea esto! ¡Yo por motivarme! ¡Dos dos! Esa pregunta es la última que hace porque la isla pasa. La isla pasa. ¿Ya? ¿Quién juega mejor a Call of Duty? ¡Uh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo ya respondí! ¡Jajaja! ¡Vamos! ¿Quién juega mejor a Call of Duty Black Ops? ¡Y yo! ¡Jajaja! ¿Quién tiene mejor peinado? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es que los pelo yo a los dos, tío! ¡No es más que fallen, tío! ¡Habéis fallado! 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 ¡Venga, Marco! ¡Bien! ¡Habéis fallado! ¿Quién gasta más dinero? ¡Bien! ¡Habéis fallado! ¿Quién tiene más dinero? ¡Fácil, tío! ¡Bien! ¿Quién tiene más labia para hablar con tías y tal? ¿Con tías? ¡Sí! ¿Quién tiene más labia con las tías? ¡Bien! 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 ¿Quién es más gracioso? ¡Aaah! Yo lo que quiero y deseo de una bonita noche de madrugada ¿Quién de los dos es más torpe? ¡Bien! Ahí pasa... Yo daría otro malito. ¿Quién de los dos ahora mismo es más feliz? ¡Hermano! ¡Estáis en la mierda los dos! ¡Habéis perdido, tío! ¿Sí? ¡Sí, tío! ¡Estáis en la mierda! ¿Quién de los dos es más tiquismiqui? ¡Hostia! ¡Vaya a perder! ¡Bien! O sea, no llegáis a pasar estas y ya ni te pego una hostia. ¡3, 2, 1! ¿Quién de los dos es más guapo? ¡3, 2, 1! ¡Responde esto! Marcos, ¿qué pasa? ¡Bien! ¡Habéis pasado! ¡Habéis pasado! Pero el Marcos no lo piensa. ¡El Marcos ha... ¡Habéis! ¿Quién de los dos es más gracioso? A ver, me ha tocado contra el monologuista, tío. Pero... ¿Pero cómo tiene suelo? ¿Lo tendréis tanto? ¡Bien! ¿Quién es más probable que robe en una tienda? Fácil. ¡Bien, bien, bien hecho! ¿Quién es más probable que vea porno en internet? No, mentira. Bueno, es que... ¿Cuál de los dos es más probable que llegue tarde la cita? Que llegue tarde, en general. Que llegue tarde. Cuando hemos quedado. ¿Quién llega más? No, está fácil, tío. ¿Es fácil, eh? Es fácil. Creo que es fácil. Tres, dos, uno, responde. ¡Bien! ¿Quién de los dos viste mejor? Ya, a ver, bien, bien. ¿Quién de los dos... ...gana más dinero? Tres, dos, uno... ¡Uy! Jani, ¿eso qué es? Eso se lo sabe no contestar. Venga, trae, dos, uno, ya. Ya, venga, Jani. ¿Ya está? ¡No! ¡Iba bien, iba bien! ¿Quién de los dos es más bueno jugando al FIFA? ¡Bien! ¿Quién de los dos anda más dinero? Bueno, no sé. ¿Quién de los dos guarda mejor un secreto? ¡Guarda mejor un secreto! ¡Oh! ¡Bien! ¿Quién de los dos... ...es... ...más... ...violento. ¿Quién es más violento? Es que tú no veas. ¡Cagada! 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 Pero es más violento bien. ¿Te lo haces violento, chaval? Ronda flash. ¿Quién es más violento? ¿Quién es más violento? Sí. ¿Quién es más guapo? Bien. Perdón, habéis pasado, sí. Habéis pasado, ¿quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? Ronda flash, tres, dos, uno... ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! Vaya dos cracos. ¿Quién es más guapo de los dos que pongan los cuernos? ¡Uy! 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 Obviamente... Vamos a perder aquí, ¿eh? Yo... Yo soy muy cabrón, ¿eh? Me vas a decir, ¿eh? ¡Bien! Vaya cabrón, tío. Me cuento esto porque sé que estás ultra gorda de paseo, pero yo... ¿Cuál de los dos se hace más pasas? ¡Bien! 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 ¿Quién se sacó antes del cambio? ¡Bien! ¿Quién conduce mejor? ¡Bien! ¿Quién conduce mejor? ¡Bien! Está clarísimo, ¿eh? ¿Quién corta mejor pelo? ¡Bien! ¿Quién te lo tomes más leal? ¡Más leal! ¡Más leal! ¡Más leal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! No sé, tío. Aquí no sé qué decir. En plan... Voy a hacer así. ¿Queréis usar el comodín? ¿Queréis usar el comodín? ¿Queréis usar el comodín? Uno puede pensar una cosa... Hemos instalado ahora un comodín, ¿vale? Y yo voy a usar. ¿Queréis usar? Venga. Otra pregunta. ¿Cuál es... ¿Quién es lo probable que se case antes? Yo sé lo que va a responder mal. Vale, perfecto. Está todo emparentado, tío. Ni siquiera mejor que molesten. ¿A quién le gustan más los animales? ¿A quién le gustan más los animales? Bien. A mí me encanta, pero él tiene perra. Todo solo. ¿Quién es más sexy? ¿Quién tiene mejor carisma? Me habéis caído. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Quién ha dicho que no te he salgado que no? Es tanto, ¿eh? Es como que es tonto, chaval. Yo me parto el culo contigo, ¿eh? ¿Quién de los dos viste mejor? Darío, cierra los ojos más fuertes, tío, si puedes. ¿Ya, hermano? Sí. Yo creo que es mejor que yo. Yo espero que con tú. Habéis gastado ya un comodín. Habéis gastado un comodín. ¿Quién tiene más dinero? ¿Quién gana más dinero? En realidad es lo mismo. Vale. ¿Quién posee más dinero? ¿Quién liga más? ¿Cuándo? 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 Eh, ayer por la tarde. ¿Quién liga más en general, Darío? ¿Quién liga más? Ahora mismo, ¿quién liga más? Y yo creo que está clarito. Bien. Vale. Tú también estás empalentado, entonces... ¿Quién es más probable que ponga los cuernos? ¿Quién es más probable que ponga los cuernos? ¡Oh! ¡Está zarceante! ¡Oh! ¿Quién es más egoísta? ¡Oh! Habéis perdido. ¿Quién es más guapo? Vale. Bien. Habéis pasado. Tenemos un comodín motivado, tío. El Gianni se quiere demasiado y se va a llevar un tortazo. ¿Quién es más probable que haga... La pregunta que tú has hecho antes, Gianni. Un favor en plan a mediano... Hermano, deja de jugar con la pelota. ¿Quién es más probable que haga un favor de urgencia a medianoche? Gianni, tú tienes carnet pero no te mueves. Hay que ponerte para abajo ahora mismo, vamos. ¿Quién es más, eh... A ver, popular en el sentido de que conoce a más gente, ¿no? Que va por la calle y saluda a todo el mundo porque todo el mundo conoce a todo el mundo, oye. Vale. ¿Quién es más moro? Eh... Es verdad, pero es más moro que el Gianni, eh. ¿Quién tiene más dinero? Ahorrao. Vale. ¿Quién gasta más dinero? ¿Habéis perdido? ¡Ah! ¡Habéis perdido, loco! Mucho. 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 Y yo ya habéis perdido, puto motivado. Y yo ya estaba tomando... Usando... Y venga. ¿Quién es más picado? ¡Bien! ¿Quién es más motivado en las redes? ¿Habéis perdido? ¡Ah! No es motivado. ¿Quién juega mejor al fútbol? El Twitter. Oh, el Barça. No sé qué vamos a... Madrid. Oh, vaya que mierda. ¿Quién es más friki? De serie, de videojuegos... ¿Quién es más friki? De películas. ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es más vago? ¿Más flojo? ¡Uf! Aquí vaya verde, yo creo. Sí. ¿Seguro, Darío? ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién es más probable que tenga un hijo? ¡Bien! ¿Quién es más probable que se case? ¿Quién se va a casar antes? Vale. ¿Quién es más creyente? ¿Quién conduce mejor? ¡Bien! ¿Quién era mejor estudiante? ¡Bien! ¿Quién sería capaz de asesinar a una persona? ¡Y yo! Jógeteis. ¡Ea, ea! ¡Tu perro! ¿Quién derrocha más dinero? ¿Quién? ¿Quién duerme más? ¿Quién qué? ¿Quién duerme más? ¡Hostia! ¡No! Lo he perdido. Tú duermes a la voz pensada en la cama. Manito, una siesta que te pega de 18 euros. Decidimos hacer lo mismo pero jugando 4. Y para elegir hacíamos números con las manos. Y los que corresponden de derecha a izquierda son los que veis en pantalla. ¿Quién pasa más tiempo en el ordenador? Más horas. ¿Contado trabajo? Es que ¿contado trabajo? No, no, eh... No, lúdico. ¿Ocio? Lúdico, ocio. ¿Vale? ¡Bien! Eh... El dedito para arriba. ¿Quién tiene más carisma? ¿Quién es más carismático de los jugadores? Darío ha respondido ya. ¿Guilla también? Guilla también. Y se avecina tormenta. ¡Uy! Margo, ¿qué haces? La va a cagar. Sí, todo ha respondido. La va a cagar. La va a cagar. La va a cagar. ¡Eh! ¡Eh! ¿Quién de los 4 es más probable que se raye por gilipolleces? Por una tontería. ¿Quién? Uff... Ya, los 4. Vale. Guilla ha respondido. Margo ha respondido. El Guilla le ha dado listo. Ya está. Vale. Pues a ver. ¿Qué? Miraos si queréis. Miraos. ¿Yo? ¿Cuál? Ahora, vamos tú y yo dentro. Venga, ¿quién es más guapo? Joder. ¿Quién es más guapo? ¿Quién es más guapo? Rafa, Juan ha respondido. Guilla ha respondido lo mismo. Y el puto Margo que ha mirado a los mundos y ha respondido lo mismo también. ¿Quién es más probable que se compre una casa? Antes. Uff. Hombre, yo creo que tengo que tener una casa. No, yo no quiero vivir acá. Pero antes, antes. Guau. Guau. Guilla. 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 Guaaa. Guilla. ¿Quién es más, eh, venga. Y yo. No se peleéis. ¿Quién de los cuatro es más... Novena. ¿QUIÉN DE LOS 4 ES MÁS EXTROVERTIDO? Que habla más con la gente que no conoce. Salimos de fiesta, lo que sea. ¿Quién es quien es el que más habla con la gente ahí, por la cara? Dario fuera. Dai, ¿Dario, que te crees tú 연 extrovertido de un mierda? ¿Quién de los cuatro sería más capaz de hacer un viaje así, por la cara? No Fácil, fácil Eso es de impulsivo, tío, no hay impulsivo de aquí Bueno ¿Cómo, Gianni? Dios, disparidad de opinión máxima Gianni y Marco fuera ¿Quién de los tres? ¿Quién de los tres? ¿Quién de los tres a la mea contada? ¿Quién de los cuatro? ¿Vivirá más tiempo? Porque Se lo puede permitir Más carajo, ¿no? Sí ¿Toma? ¿Cuál es el más probable que vaya andando por la calle y se mate? De caerse Que es más torpe, ¿no? Sí, bueno, pues el torpe pero no te cae Bien, perfecto ¿Quién cocina mejor? ¿Quién cocina mejor? ¿Quién se pegue más? Uy, está chul, ¿eh? No, vale, vale Es muy fácil, tío Habéis fallado todo ¿Por qué? Vamos a ver qué tal como parece Tío, pero yo Marco, cabrón Si los tiras 50 metros nunca o no ¿Quién caga más peces al día? ¿Quién caga más? Dios, está claro, tío Está claro, tío Está muy claro Bien ¿Quién es más probable que haga un simpa en un restaurante? ¡No! Guille, tío ¿Quién es el más picón de los cuatro? ¿Quién es el más picón? ¿Quién te paga? Ya, ya estoy pensando Darío es el doguillo ¿Quién te haría todo por su sueño? ¿Por su qué? Por su sueño Por dormir, vamos Por el primer y 20, tío Eh... Yo tengo que ver Dío, todo fuera Voy, yo solo ahí Dío, todo fuera, ¿eh? Un basto Qué monstruo, tío Es la vida Y yo, nada, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós Vaya mierda de este día, tío Tomar por el puto Y yo, cabrón, todo rápido, tú Tomar Más rápido, más rápido Tomar por el... Tío, todo bien, tú me vas a comer Tomar por... ¡Qué mal! Tomar por el puto culo Lo no he grabado bien ¿Qué asco? ¿Qué asco? Tomar por el puto culo 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 ¿No? 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 Puto Puto Puto